Casi las 10 y media de la mañana, seguimos en esta propuesta televisiva de Unirrio TV. Ahora vamos a saludar y le damos la bienvenida a Facundo Gribaudo, uno de los candidatos a legisladores que tiene Hacemos por Córdoba de cara a lo que son los comicios del próximo domingo en nuestra provincia. Facu, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto visitar la universidad y esta nueva propuesta que están llevando adelante ustedes. Bien, bueno, el gusto es nuestro también. Sí, estamos en estos días invitando a candidatos a los nuestros, a los de acá, de Río Cuarto y la zona, para lo que son estos comicios. Lo primero tiene que ver con una cuestión del todo formal, tal vez, pero vamos a elegir candidatos a legisladores, hablando ya de los legisladores, por un lado provinciales y por otro departamentales. Claro, por la lista única, digamos, por la lista sábana o por la departamental. Después de la ley de reforma del Estado que planteó José Manuel Soto en su momento, existe una única mederal en la provincia de Córdoba, pero tiene dos formas de elegir legisladores. Serían los por departamento, que serían los senadores, que se les llamaban anteriormente, y los diputados, que serían la lista sábana, que es en la que yo estoy formando parte. En el caso de nuestra propuesta, en la departamental está Adriana Nazario y Franco Miranda. Perfecto. ¿Y es un legislador por cada departamento? Por cada departamento, un legislador, y bueno, después hay una única mederal, que es la que funciona en la provincia. Bien. ¿Con qué expectativas en lo personal barra partidario estás en esta ocasión participando? Bueno, para mí fue una gran sorpresa, la verdad que yo no esperaba formar parte de la lista, pero bueno, me convocó Carlos Gutiérrez, que ahora es presidente del único mederal, y bueno, cómo no atender ese llamado, y estoy muy orgulloso desde lo personal de poder participar de una lista con el gobernador Juan Esquiaretti, que la verdad es que, junto con José Manuel de la Sota, han emprendido un cambio en la provincia de Córdoba superlativo, y que en 20 años se ve y está a la vista que la provincia de Córdoba es una de las más pujantes de la Argentina, y se ha convertido en una provincia industrial, una provincia muy pujante, de la mano de estos dos grandes gobernadores, y para mí, con la edad que tengo, es un gran orgullo participar de esta elección, y bueno, una gran alegría. Así que eso, muy contentos, ya en la última etapa de la cuestión electoral, ya el domingo se vota, por suerte todo muy tranquilo, caminando, hablando con los vecinos, por suerte, mi trabajo me permitió, durante muchos años, tener mucho contacto con la gente, y mucho contacto en los barrios de la ciudad, con muchos referentes barriales, que también me mostraron su apoyo, y su apoyo a mi candidatura, así que bueno, eso también me dio mucho aliento para encarar esta elección, y bueno, poder hablar con ellos, poder participar con ellos de distintas actividades, me resultó muy agradable, porque si algo he aprendido de la política, ha sido de ellos, ha sido de la gente, de trabajar con la gente de los distintos barrios, y bueno, eso es lo más lindo, si me pregunto a título personal, de esta campaña que ya está terminando, es esa cuestión, digamos. A propósito Facundo, por tu experiencia en todo este trabajo que vos mencionas, en derechos humanos, el contacto con la gente, con las organizaciones, cada año cuando se hace la marcha de la gorra, a nivel provincia, se critica mucho al gobierno, desde organizaciones sociales, respecto de que no se respetan los derechos civiles, ¿qué visión tenés, teniendo en cuenta lo que ha sido tu trabajo en ese tema, en esa temática tan general, tan importante? Mira, nosotros, yo antes trabajaba, como muy bien mencioné, la Secretaría de Derecho Humano de la Nación, nosotros identificábamos una problemática, año 2014, 2015, fueron las primeras marchas de la gorra, de las cuales hemos participado, identificamos una problemática, pero muy rápidamente el gobernador Schiaretti, que también la identificaba, y también veía unas cuestiones ahí que había que modificar, y mejorar, para llevar al código, viejo código de faltas, actual código de convivencia, a una normativa que respete la constitución, respete las garantías constitucionales, una de las primeras medidas que tomó Schiaretti a la hora de asumir, que fue en diciembre de 2015, fue darle curso y darle apoyo a un proyecto de modificación del código de faltas, para constituir el nuevo código de convivencia, que tuvo la participación de muchas organizaciones en su letra, de un legislador que era de esta ciudad, que era Roberto Virri, con el cual teníamos mucho contacto y hablamos mucho al respecto, y se dio la posibilidad de modificar ese código de faltas, pasar a un código de convivencia, porque aparte el código de faltas había quedado desactualizado, era en 1995, ya tenía muchos resabios que había que modificar, así que bueno, esa modificación hizo que se menguaran mucho esas cuestiones, pero bueno, siempre es importante, y eso lo hemos aprendido, lamentablemente, con mucha tragedia en Argentina, que es el control político sobre las fuerzas de seguridad es clave, digamos, es decir, el control ciudadano sobre las fuerzas de seguridad es clave, y eso es como lo estamos implementando, puede haber siempre alguien que se vaya, siempre puede suceder, siempre se puede cometer algún error, siempre se puede cometer alguna falta, pero bueno, ahí tiene que estar el tribunal de conducta policial, el tribunal de conducta que establece la policía, para corregir esa cuestión, y encaminar de nuevo la cuestión hacia donde tiene que ir, que es la lucha contra el delito organizado, y contra el delito más cotidiano, digamos. Bien, Facundo, ahora en términos generales, ¿qué le falta a Río Cuarto y toda la región? ¿Cuál es la propuesta como candidato al legislador? Teniendo en cuenta, bueno, que ya estamos a menos de una semana. Yo creo principalmente que el sur cambia para siempre, de la gestión de José Manuel de la Sota y Juan Esquiarell. Antes, en Río Tercero, terminaba la provincia. Así es el refrán, o el dicho. Así es el dicho, y eso ha cambiado para siempre. Hoy tenemos un centro cívico, que está abierto a las puertas para toda la región, para todo el sur de la provincia. Lo visitan intendentes y personas de todo el sur de la provincia, lo que le permite tener una gestión más cercana, y estamos federalizando aún más la propuesta, y federalizando aún más el gobierno. Ese es uno de los pinares centrales de la gestión del gobierno de Esquiarell y de la Sota. Como hubiera, ambos gobernadores visitaban, en el caso de José Manuel, y en el caso de Esquiarell actualmente, permanentemente los pueblos más pequeños. Esquiarell estuvo hasta hace muy poco en Bouchard y Italo, que están, si se quiere, al final final de la provincia. Entonces, esa cuestión para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una batería de programas, en la provincia de Córdoba, que tienen que ver con todas las áreas. Pero, ¿qué pasa? Si no se federalizan esos recursos, si no se federalizan la gestión de esos programas, es como si no existieran para algunos cordobeses. Y eso es lo que nosotros tenemos que garantizar como propuesta fundamental. Seguir federalizando recursos, seguir llegando a cada uno de los pueblos, por más pequeños que sean, a cada uno de los ciudadanos de la provincia, a la población rural, a cada una de las poblaciones que están en el sur, profundo de nuestra provincia, y que necesitan la mano del Estado para ir mejorando su condición de vida, que necesitan que lleguen los programas, que lleguen las cuestiones, porque si no quedan ancladas en las grandes ciudades y en los pueblos pequeños, y en el interior rural, no llegan. En ese caso, nosotros vamos a seguir federalizando los programas, vamos a seguir llegando a cada pueblo del sur de la provincia, y vamos a seguir trabajando en ese marco. En ese sentido, nosotros lo que estamos proponiendo es profundizar en muchos aspectos la propuesta que hoy, y la gestión que hoy estamos llevando adelante. ¿Bien? Nosotros tenemos una serie de nuevas tareas de programas, y solamente por mencionarte algunos, te menciono los programas de empleo, que son el PPP, el PORMI, el PILA y el PIP, que atienden a distintas poblaciones, y que intentan distintas cuestiones, en el PPP y en el PIP, intentan que se incorporen los jóvenes a un nuevo empleo. En el caso del PIP, y en este caso que estamos en la universidad, es muy importante, porque implica la incorporación del empleo profesional al mercado laboral, de una forma que la empresa pueda acceder a esa persona que está requeriendo trabajo, y que tenga algún tipo de beneficio, para durante un año poder entrenar a esa persona, y después tomarla definitivamente. Y en el caso del PILA y el PORMI, le sirven mucho a las personas que han sido expulsadas del mercado laboral formal, que lamentablemente por la situación económica que estamos viviendo, se ve cada vez más eso, poder reencauzar su fuerza de trabajo, poder seguir trabajando en alguna otra empresa, con este programa que le permite también a la empresa, que están en una situación muy compleja, porque la crisis económica, vemos que ataca a grandes medianas empresas, y a todos los ciudadanos de manera superlativa, permite incorporar una fuerza de trabajo, y permite reincorporar de nuevo a esas personas que han perdido el momento del momento de su trabajo, a un nuevo trabajo. En ese caso, vamos a pasar a 40.000 programas de empleo más. Después tenemos los créditos del Banco de la Gente, que son, te menciono más o menos estas cuestiones que son importantes, que yo veo que se gestionan mucho en el centro cívico, mucha gente va a buscarlo. Los créditos del Banco de la Gente, le permiten a tasas cero de interés, a las personas a veces, hasta ponerse el día con los servicios. ¿Bien? Son créditos de 10.000 pesos, que se gestionan en el centro cívico, lo digo acá también, para que la gente también se llegue, al área de equidad de empleo, y que le permite a las personas, a veces y muchas veces, con esos 10.000 pesos, poder pagar las deudas del servicio que tienen, poder pagar las deudas que tienen la cuestión, poder comprar alguna cuestión para un microemprendimiento, para poder elaborar desde su casa alguna cuestión laboral, porque lamentablemente han perdido el trabajo, y desde ahí se gestionan con cero tasas de interés, y con una chicarita simple, donde pagan 500 pesos por mes. Entonces, de esos créditos, ya se entregaron 35.000, vamos a pasar a 100.000. Y otra cuestión, no menos importante, es el programa de 25.000 viviendas, que está lanzando el gobierno de provincia de Córdoba, que apunta a distintos segmentos sociales, es decir, es un programa de 25.000 viviendas, pero que tiene cuatro líneas, bien diferenciadas, y que permite a las personas, de distinto acceso adquisitivo, poder acceder a las viviendas, con mecanismos distintos de crédito. ¿Bien? Entonces, vos tenés un mecanismo que sirve para aquellas personas que no poseen un ingreso formal, que no poseen algún ingreso permanente, digamos, además, tenés otras personas que tienen un ingreso formal, pero que no pueden pagar un crédito muy alto. Aquellas personas que tienen un ingreso formal, pero que no llegan a los créditos que están establecidos por el sistema financiero, digamos, que hoy es muy complejo, lo sabemos todos, digamos, tremendo, digamos, y otro que le permite a la clase media también acceder a su vivienda, que el problema tiene clase media, todavía sigue siendo la vivienda, entonces, a eso también le apuntamos. Bueno, y después una serie de otros programas, el más leche, más proteína, que hay, la verdad es que para mí, la visión del gobernador fue muy clave, porque el gobernador le da el programa Más Leche y Más Proteína, ya a principios de 2016, donde se garantiza la provisión de leche de 0 a 11 años para todos los niños de la provincia de Córdoba, para que a nadie le falten las proteínas, en el desarrollo, bien, el desarrollo es clave, la incorporación de las proteínas para el desarrollo del cerebro, simplemente para el desarrollo físico de los niños, el gobernador de la provincia de Córdoba identificó una situación que iba a haber una problemática social, que iba a haber una problemática, y hoy, la realidad, lamentablemente, nos está dando la razón, porque el litro de leche se ha ido ya a 50 pesos, y es lamentable que en un país donde nosotros somos productores de leche, estemos pagando ese costo de leche, y bueno, ahí hay que darle la derecha al gobernador en ese sentido, y por la visión estratégica que tuvo, yo me saco el sombrero, digamos. Facundo, gracias, se nos acaba el tiempo, siempre en televisión, queríamos preguntarte qué pasa con Vidal, Carrió, y este apoyo que le vienen a dar o no a Macri, pero bueno, no tenemos más tiempo, deducimos o suponemos cuál puede ser tu respuesta, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, nosotros seguimos ahora con más Unirrio TV en esta mañana. Unirrio TV Unirrio TV Unirrio TV Unirrio TV Unirrio TV Unirrio TV